Saludos a Radio Cristal 90.5, allá con Reyes, el Boricua, a Formosa Capital en Argentina, a Jimmy, al Combo de los Alucinados, al Combo de la Renta allá en Lima, Perú, a Eber, también de México, a Masacre Jodedor, a los de Chile, mi gente, de Ecuador, a Luis Portillo, El Salvador, a César, el que me pone adelante con los videos, también el PAC, el P.J.C., ustedes saben, mi gente, oíste, yo no soy el duro, ustedes son los duros que me ponen adelante, los envidiosos que mamen, huele bicho, ja.